¡Largaron la tercera carrera! Trata de hacer la delantera al tris, estruendoso soy, a estirar el pescuezo de ventaja, lo sigue el 6, Iker Pose. Tercero ubicación para el 5, ¿qué recompensa? Pasaron el boquerón, el tris, estruendoso soy, el pescuezo, lo sigue el 6, Iker Pose. Tercero lejos, queda el 5, ¿qué recompensa? Por dentro el 2, Nairobi Fete abierto con el 7, Bello Haga en los últimos 250, el 6, Iker Pose adelante. Cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro el 3, estruendoso soy, en los últimos 50 metros, el 6, Iker Pose. ¡Varios cuerpos de ventaja gana la tercera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!